¿Sigo o no? ¿Sigo o no? Qué aburrimiento esto, ¿eh? ¿Por qué no estás tirado todo el fin de semana practicando? Ya, ya. Yo no voy a ver, no. Yo no quiero ver nada. Vamos a ver, el menos 5 lo pasa. 9. Ahora, el 4 lo pasa dividiendo. Y hace la raíz cuadrada. Y te queda 3x menos 5 partido de x menos 4 igual a 3 medios. ¿Sigo haciéndolo o no? ¿Tengo que seguir? Está, esto va a dar 2 para acá, 3 para acá, una ecuación de primer grado. Venga, otro.